¿Ya conoces Cuatros? Cuatros es un programa de inteligencia emocional y formación de hábitos, creado por un equipo de profesionales apasionados por una educación holística que desarrolle habilidades trascendentales en los alumnos. ¿Qué beneficio tiene? Para los alumnos, esta innovadora herramienta promueve el bienestar emocional, enseña a gestionar las emociones, fomenta el autoconocimiento e impulsa el desarrollo del lenguaje emocional, mejorando la autoestima. Además, contribuye a la prevención y detección temprana del bullying, la ansiedad, la depresión y otros padecimientos. Abre canales de comunicación, mejora el rendimiento académico y estimula el pensamiento crítico, dando seguridad al alumno y propiciando la formación de hábitos positivos. Para los docentes, facilita el monitoreo de la salud emocional y hábitos de sus alumnos, logrando clases más efectivas y armoniosas que favorecen el aprendizaje. Contribuye también a clarificar metas y objetivos para cada alumno, para de esta forma, guiarlos según sus necesidades. ¿En qué consiste? El programa Cuatros está compuesto por un libro de contenido y trabajo en tres diferentes versiones, de acuerdo con las necesidades de cada nivel académico de los alumnos, desde primaria hasta secundaria y preparatoria. De igual forma, incluye capacitaciones para los docentes y padres de familia, impartidas por reconocidas expertas en áreas de docencia y pedagogía. Los libros están elaborados en materiales de alta calidad y durabilidad, excelentes para su manejo diario. Adicionalmente, integran la aromaterapia en sus páginas para impactar de manera inmediata en el bienestar emocional de quien los usa. Cuatros es una solución completa que ofrece una educación integral para toda la vida, impactando positivamente el crecimiento personal y académico del alumno y con la ventaja de adaptarse a las necesidades de cada institución educativa. Haz una cita para descubrir y vivir la experiencia de este magnífico programa. Cuatros. Educación que trasciende.